¿Qué es el gobierno de Transición? A los embajadores que no son adectos o que no están a favor del depuesto presidente, pero las cosas no se han quedado ahí sino que ha llegado por ejemplo en el caso de los Estados Unidos donde hay nueve consulados, donde uno por uno la señora ya mencionada ha llegado y ha cambiado a los consules que estaban o en su defecto ha dejado a los que son adectos o están de acuerdo con manejar la política. La política del expresidente Zelaya. Así el caso de Miami donde el consul sigue siendo el mismo pero las autoridades hondureñas le han desconectado el sistema de manera tal que él no puede ofrecerle ningún servicio a los hondureños que llegan a buscar ahí sus respectivos pasaportes. El mismo caso ha sucedido en la ciudad de Nueva York y entendemos que la semana anterior fue también depuesta por parte de Patricia Rodas la señora que estaba de consul allá en Los Ángeles. Nos referimos a la señora Vivian Panting, doña Vivi Panting y ahora está el periodista Edgardo Benítez quien estaba de vice consul y quien fue puesto pues entre la espada y la pared para tomar el mando del consulado y seguir de alguna manera ofreciéndole servicios a los hondureños allá en Los Ángeles. Los Ángeles que nosotros sabemos que Maya TV pues tiene preponderancia o más bien somos el único medio que se ve en directo en esa ciudad de Estados Unidos y en otras 50 más. Entonces lamentamos esta situación porque eso implica que también en la ciudad de Los Ángeles se va a desconectar el sistema de manera tal que el hoy consul interino Edgardo Benítez no podrá tampoco dar los servicios que los hondureños están pidiendo en esa urbe. Y el otro problema es que la señora Panting ya tenía entendemos nosotros que algo así como nueve años de prestar sus servicios en ese consulado y hay un grupo muy grande y fuerte de los hondureños que de alguna manera están apoyando a Vivian y le están haciendo difícil la situación a don Edgardo Benítez que lo que trata de hacer es ver cómo atiende a los hondureños allá en la ciudad más grande de los Estados Unidos de Norteamérica. Así las cosas, quien está saliendo afectado evidentemente el estado hondureño no está recibiendo esos ingresos que le vienen de los consulados pero quien está saliendo directamente afectado son los hondureños que buscan su documentación por cientos en cada una de las nueve representaciones consulares que tenemos en los Estados Unidos de Norteamérica. De manera tal que esos daños colaterales sí estarán afectando a los hondureños sobre todo aquellos que pretenden votar en las elecciones del 29 de noviembre allá en los diferentes consulados o donde se pueda o se consiga permiso para ejercer el sufragio por parte de los hondureños. El otro punto de los daños colaterales pues está en las embajadas donde los representantes que tenía Honduras, algunas están a favor del depuesto presidente y otros han sido quitados porque están a favor del actual gobierno. Y nosotros solo nos hacemos la pregunta, aquellos que no les está siendo enviado el dinero de parte del gobierno de Honduras, ¿quién les está pagando para estar representando al gobierno de Manuel Zelaya en el exilio? Porque de aquí adentro pues es otro cuento. Como vemos hay todo tipo de daños colaterales, pero quien siempre sale fregado es el pueblo hondureño, en este caso los cientos de miles de hondureños que buscan en los consulados que se les atienda y que se les atienda bien. Lamentable, pero así están las cosas. Hasta pronto. El licenciado Mario Flores Ponce viste en Galtruco.